En cambio, el representante de la FUG afirmó que los universitarios fueron burlados por los transportistas y que si se llevará a cabo una movilización, pero por lo pronto no especificarán una fecha exacta. He llevado ayer a cabo una reunión en la Federación Universitaria, en el local de nuestra gloriosa Federación Universitaria, donde prácticamente no se ha llegado a acuerdos. Aquí tenemos el acta, no está firmado de los gerentes de las empresas de transportes porque nos han tratado como ignorantes, nos han reprimido en sí, nos han insultado en muchos casos en esa reunión y prácticamente nosotros estamos descontentos. ¿Es una fecha establecida para esta medida de lucho? No, aún no todavía y nosotros vamos a mantener en confidente. Por tanto, ya la anterior semana también se ha anunciado, pero prácticamente se está anunciando, anunciando, no sé quiénes también lo están anunciando y nosotros vamos a mantenerlo confidente.